Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Se acerca a una decisión militar clave en Venezuela y Maduro. Tiene un dilema. Sacar del ejército a la promoción de Diosdado Cabello. Los ascensos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no son un tema decisivo para el común de la población, pero sí para las relaciones internas entre el líder del gobierno chavista y la cúpula en el poder. Los invito rápidamente, antes de continuar con esta información, a que dejen su comentario en este video y un me gusta también para apoyar este equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Los ascensos militares de los altos mandos se efectúan alrededor del 5 de julio, día de la celebración de la firma del acta de la independencia en Venezuela. En el marco de una feroz crisis económica arropada por medidas sanitarias asfixiantes en una población con la inflación más alta del continente, con graves fallas en el suministro de alimentos, medicamentos, servicios como gas doméstico, agua potable, electricidad y combustible, los ascensos no son un tema de interés para el común de la población, pero es clave para Nicolás Maduro y la cúpula en el poder. Maduro podría considerar no cambiar el alto mando militar considerando la cantidad de variables que tiene en juego, principalmente su intención de lanzar las elecciones parlamentarias y el avance del COVID-19 y posponer esos cambios para el mes de diciembre. Si decide hacer los cambios de acuerdo con las piezas que se mueven en este periodo de ascensos militares, se va a determinar si los llamados febrecistas, es decir, los que participaron en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 van a seguir teniendo algún tipo de poder en la estructura de mando político y militar. Todo indica que por ahora no va a sustituir al ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, porque no se vislumbra a nadie para sustituirlo y para no agitar el mundo militar, aun cuando debió salir de baja en el año 2014. Ahora Maduro tiene la oportunidad de dar de baja a la promoción de 1987, a la cual pertenece Diosdado Cabello, que aunque solo llegó a teniente, es un hombre poderoso en la estructura de poder en Venezuela y tiene a su cargo parte de comandantes en puestos claves. La pieza más importante de Cabello en el alto mando es Rodríguez Cabello, quien debe ser movido de la comandancia del ejército, porque si no se crea un tapón en la estructura de ascenso que no le permitiría subir a la de 1988. Entre los oficiales de la promoción 1988, Manuel Manrique, que sin duda será referencia en los nuevos ascensos por los cargos a los que podrían ser destinados. Está el jefe de la región de defensa integral capital, Mayor General Domingo Antonio Hernández Lares, quien por ser hombre incondicional para la revolución de Nicolás Maduro, seguramente ocupe el cargo de comandante general del ejército con NIRAS, a ser en corto plazo el comandante estratégico operacional. ¿Qué opinan de esta información, de estas noticias? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.